Acariciar la voz En forma de tu cuerpo quiero Besarte y tenerte Como lo deseo Compartir contigo El sutil anhelo De que nos queremos Soy tuyo, tú de mí Que ayer nos conocimos No tiene importancia Sabía que vendrías Te esperaba con ansias Que es amor prohibido Esto que vivimos Prohibido era amarte Pero te amo ya Que se alojecerá Si mañana te pierdo Por una realidad Que hoy no espero Que se alojecerá Pero ahora deseo En tu cuerpo pagar Porque te quiero Lo demás que más da Si nos comprendemos Si juntos podremos Frente a un mundo luchar De las cosas de ellos Somos aquellos Que tú ya tienes Que se alojecerá Que se alojecerá Si mañana te pierdo Por una realidad Que hoy no espero Que se alojecerá Pero ahora deseo Pero ahora deseo En tu cuerpo pagar Porque te quiero Que se alojecerá Si mañana te pierdo Por una realidad Que hoy no espero Que se alojecerá Pero ahora deseo En tu cuerpo pagar Porque te quiero O�로jecerá Pero ahora deseo Lo demás que más da Hoy en el momento Seminence Abaña En tu cuerpo Los